Ciudad de México, el Universal. Mi papá estaba cerrando su ojo derecho, no tenía control de él. Algo le estaba pasando, entonces el director del Inca, doctor. Abelardo Meneses García, le dijo, señor Valdés vamos a tener que hacerle algunos exámenes para ver cómo está la situación de su cerebro, y parece que hay una bolita que está oprimiendo el nervio óptico, y se lo tienen que operar para quitarla y ver si es benigna, explicó Marcos Valdés, el mayor de sus 10 hijos. Marcos Valdés explicó que de manera rutinaria su papá va a todas las semanas a tomar un tratamiento de inmunoterapia, que es lo que le ayuda a mantener erradicada la enfermedad, y es por eso que ingresó el lunes al Inca, pero debido a esta nueva situación permanece internado en este hospital. Con buen ánimo y comiendo normalmente, según palabras de Marcos, por lo que esperan que salga muy bien de este procedimiento, y lo den de alta pronto para que pueda irse a su casa, y retome su plan de irse de vacaciones, porque parece que ya le iban a regresar un poco del dinero que le retuvo Hacienda. ¡Gracias!